Lo acabo de mirar. ¿Y? Estoy. En un futuro no muy lejano, la situación de nuestros mayores cambiará. Abriéndose las puertas al conocimiento y a la comunicación, junto a nuestros mayores, seremos testigos de cambios socioculturales que nos llevarán a un mañana en el que los ancianos tendrán una mayor autonomía e independencia. Desde CETIEX trabajamos para que todos estos cambios se produzcan, aunque hay algo que sabemos que nunca cambiará, el amor de un abuelo por su nieto. Julián, ¿cómo estamos hoy? Divinamente, con todo este espacio para mí solito. Solo, sin que a mí me moleste este pequeño me quetece. Desde luego, son de lo que no hay. Y no se olvide tomar las pastillas. Las pastillas, las pastillas, pero si estoy divinamente. Solo un poquito de colesterol. Mata sanos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira que me gusta a poco venir al médico. Mi mujer me insiste en que tengo un lunar que antes no tenía. A lo mejor es el de siempre que ha cambiado de tamaño. Está en la espalda y no lo puedo ver. Dice el vecino que no espere más, que lo tiene que ver el dermatólogo. Es un exagerado, pues no dice que puede ser un cáncer de piel. Con un solo toque se abre y tienes ante ti todas tus tarjetas de crédito. Es muy duradera. Si se moja no pasa nada. Pero si mojas tu cartera de cuero, tienes un problema. Marchando cuatro cañas. Capitán, capitán. Mejor una que cuatro. Los vulcanianos ya lo saben. La cerveza se disfruta con un dedo de espuma y dos dedos de frente. Qué fascinante. Lo acabo de mirar. ¿Y? Estoy. Existen indicios de que el tesoro pudiera hallarse en el convento de Vestro. ¿Y no es ese su cometido, Aguacil? Mis cometidos deben de iniciarse por una prueba a su beatitud. ¿Y existe esa prueba? Sí, padre. He encontrado entre los archivos un manuscrito que habla de un tesoro escondido en el convento de Belén. Podría ser el nuestro, padre. ¿El nuestro, dices? Oro. Joya. El que yo busco es mucho más valioso. Entonces, da su aprobación su beatitud. Las monjas Bernarda se van a llevar una gran sorpresa. Hacedlo con disímulo. Ya veo que no habéis perdido palabra, fray Alon. Tengo la obligación de velar por mantener la fe. ¿Y el oro también? Cuidado. Ese despego material podría considerarse herejía. Si no fuésemos tan ricos, seríamos mejores personas. Dobrina, no aguanto más esta situación. Sí. No pongas esa cara de sorpresa. Sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo. Internet está lleno de mujeres como una. En dos días podía tener cinco a la puerta de mi casa. Tú no eres diferente, Dobrina. Eres como las otras. Sabes, mujeres. Eres una fresca. Farsca. Madre, no me mire así. Vosotros que sucumbisteis a la ilusoria magia del principio, acudís ahora a esta hueca escarmentada. Lo que ha unido la cruda realidad que no lo separe el hombre. Yo os declaro usuarios de llanospero.com Si Franco estuviera vivo, estaríais besando el culo a Lorca. ¡Ah!